Vamos ahora sí con el testimonio en primera persona. Lo que pasó con este robo, digo, la delincuencia se está modernizando, actualizando, gas pimienta para el robo en un multirubro en la calle San Martín, casi al Cina. Esta tarde pudimos encontrar a la propietaria, que lamentablemente fue la víctima, y nos contaba en persona lo que allí había ocurrido. Bueno, mirá, yo venía de atrás, le dejaron las botellas, y cuando me di cuenta estaban todos acá adentro. Estaban todos acá adentro. ¿Cuántos? Eran cinco. Cinco, cinco. Era uno que estaba ahí, un chico flaco alto que estaba ahí a la puerta, el resto estaba allá y el resto ya estaba acá, y el otro, el más chiquitito, ya me tenía con el gas pimienta en la cara, tirándome los ojos, y yo grité y dije, no, no, y bueno, quería plata y dame la plata, y dame la plata y dame la plata. Chicos, no hay plata, le digo. La plata que hay está toda ahí, porque yo no trabajé la mañana, abrí a las tres de la tarde, no hay plata. Y no, dame la plata, dame la plata. Agradecías que, si bien te tiraron tres veces gas pimienta en los ojos, que nunca te agredieron con nada. No, no, sí, yo agradecí que no me, o sea, adentro al vío, ¿no?, que no me hayan lastimado. Que no me hayan lastimado. Pero después, no, me mantuvieron quieta ahí a un lugar echándome gas pimienta. Yo la verdad que nunca había visto, sabía lo que era eso, pero es horrible. Todavía me decías que tenés las secuelas y el ardor. Todavía tengo los ojos lastimados, la piel, y como la boca y la cara así, ¿viste?, como hinchada. Me siento como irritada. Exacto. Me decías que en ese momento tu temor era que se acerque algún niño a comprar, porque generalmente vienen solos. No, ese era mi temor, que entraran los chicos o entraran las nenas de enfrente, que siempre vienen y se ponen a conversar y a cada rato entran, salen. Ese era mi miedo. Y yo les pedí, por favor, que se vayan. Que se vayan y que se vayan. Y bueno, no, no, ellos querían más dinero, más dinero. Bueno, al final agarraron todo lo que había ahí. ¿Cuántos más? No, no era mucho dinero. Qué sé yo, mil pesos, mil doscientos, mil trescientos, mil ochocientos, no sé cuánto había. Y agarraron el alcohol de la heladera, que tengo una heladera allá que está atrás, por ese sentido de que no agarren, no manoteen y salgan corriendo, la tengo para atrás. Y agarraron Dr. Lemon y alcohol y se fueron. Me decías que en realidad el recorrido siempre hay, siempre hay presencia de policía, pero que es la primera vez que te sucede con esta magnitud. Exacto, es verdad. Sí, sí, es la primera vez que me pasa esto, que agarren, que vengan así, en tantos. Porque arrebatos me decías que generalmente siempre hay. Sí, arrebatos que vienen, te piden algo, lo agarran y salen corriendo, perfecto. Pero después el resto de que vengan a robar de este modo eran cinco. Todos organizados. Vos haces esto, vos haces otro, aquello, porque cada uno hizo lo que tenía que hacer. A pesar de la situación, vos me decías que te daba pena a los chicos, porque eran chicos jóvenes. Son nenes. Son chicos chicos. No sé si el mayor debe tener 16 años, supongo yo, 17. Pero bueno, ya estar en la delincuencia, desgraciadamente o desafortunadamente, ¿qué le va a hacer? Si son conocidos. Conocidos de la Loma, conocidos de la policía. Pero ¿qué pasa? No le pueden hacer nada si son niños. El niño entra y es inimputable. El que es drogadito, el que tiene una adicción, es inimputable. Y siguen haciendo la suya. Entonces hasta que no cambien por ahí las leyes o haya un lugar donde se los puede ayudar, entonces ahí más o menos podríamos decir algo. Pero hasta que no pase eso, los chicos van a seguir haciendo lo que quieren. Desafortunadamente. Gracias. Gracias.